Este evangelismo masivo que se ve en las ciudades de Bolivia y las naciones es algo sobrenatural es algo que no se ha visto antes, se está cumpliendo la palabra y aún todavía suma y sigue Evangelismo masivo no hay tiempo que perder, hay mucho todavía por hacer tenemos que multiplicar la gente, dice la palabra, si por eso necesitamos mas fuerza, mas vidas para salir por calles, parques y plazas en las ciudades de las naciones para invitarles, dándoles el planfleto, dándoles mas palabra no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!